Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Sí, no me imagino. Bueno, les presento al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Guillermo Wellman, con nosotros esta mañana para poder hablar de varios temas. Creo que es importante lo que vamos a platicar sobre la base de este ciclo que ya se cierra. La verdad que prácticamente quedan algunos pasos todavía por cumplir, requisitos por saldar, pero que digamos ya está, ya estamos del otro lado del río, como podemos decirlo popularmente. La verdad es que la gente lo entiende. Bienvenido, magistrado. Un gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por levantarme tan temprano. Dicen que el que madruga a Dios le ayuda. Así es que es un saludo a todos sus oyentes, un gusto estar aquí con ustedes. Como les dije cuando empecé, hoy he venido bastante prudente. Eso fue lo que me dijo, hoy he venido bastante prudente. Bastante prudente. Sí, aquí ya prácticamente terminando un ciclo como organismo colegiado. Bueno, en julio terminamos nuestro nombramiento. El 31 de julio estamos entregando ya el cargo de magistrado. Y tenemos algunas cosas pendientes en el proceso electoral. Tenemos la liquidación del presupuesto extraordinario, la rendición de cuentas al final. Y lo que tenemos primerito es la semana que viene, el día miércoles, entregamos credenciales a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los 60 diputados propietarios y los 60 diputados suplentes. Sí, satisfecho, digamos, en general, magistrado, porque sí creo que esta elección se verá marcada por los incidentes del 4 de febrero. Y hasta hoy, fíjese todavía, porque ayer bajo el interés de poder conocer unas declaraciones bien delicadas que daba un ex candidato a la presidencia, particularmente el ex candidato a la presidencia de Arena, Joel Humberto Sánchez, respecto a que se le acercaron un montón de asesores a ofrecerle la fórmula mágica para poder ganar la elección. Y que lo que querían era sacarle pistos y estafarlo, porque lo dijo así claramente, en el afán de buscar, porque yo entendía de que el señor Ronald Umaña era uno de los asesores. De hecho, él fue uno de los que potenció desde la sociedad civil esa candidatura junto con otro grupo de personas. Entonces, pues yo le preguntaba a él y para eso lo invité ayer a la noticia del día en las cosas como son. Y hasta hoy, magistrado, continúan ellos hablando de, fíjese, en la fecha de la que estamos, ¿verdad? Estamos a día 14 de marzo. Hasta el sol de hoy continúan hablando de fraude, continúan hablando de irregularidades que no debieron de pasar y de inconstitucionalidad. Es decir, se quedaron anclados en aquel momento y cuestionando también al Tribunal Supremo Electoral por todo lo que ha acontecido en este proceso que tiene su culminación. Parcialmente el 4 y el 3, porque todavía faltan, ya entregaron credenciales al presidente y vicepresidente, pero faltan las credenciales de los diputados. Faltan las credenciales de los diputados y faltan que las juntas electorales departamentales entreguen las credenciales a las 44 alcaldías. Sí, cómo no. También va a quedar pendiente, pero lo vamos a hacer en el transcurso de lo que nos falta, entregar las credenciales a los diputados del Parlacen que toman posesión en octubre del 2026. Oye, oyendo lo que usted me está diciendo y como le dije que voy a ser prudente, es una lástima, es una lástima que a estas alturas del partido todavía se esté criticando al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene ya 34 elecciones con las dos de este año 2024 y nunca, nunca, nunca se ha probado que el Tribunal cometa fraude. Así es que, como árbitro, no voy a tomar opinión sobre lo que digan los actores políticos del Salvador, porque creo que no vale la pena. Yo no vi, yo no vi en estas elecciones, no vi, con excepción del candidato a la presidencia de Nuevas Ideas, que manejó siempre un plan de gobierno, no vi de ningún candidato, ni de ningún candidato a diputado, ni de ningún candidato a presidencial, un plan de gobierno que cautivara a la población. No, 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 no se vio. Ya le digo, con excepción del candidato a la presidencia por parte de Nuevas Ideas, que tenía un plan de gobierno, que tenía una forma de hacer que este país salga adelante. De ahí nadie, nadie presentó, o si usted tiene algún plan de gobierno de los partidos en el cual se refleje el trabajo que le ofrecían a la población, yo como árbitro electoral solo veo, observo y hago las cosas como me toca que hacerlas. Eso tiene, pero fíjese que eso que usted plantea respecto a el hecho de no ver, porque obviamente usted tiene la posibilidad de tener a la vista, a la luz, todo el desempeño de cada uno de los partidos políticos. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral no se inmiscuye en las decisiones que toma cada uno de los partidos políticos, como lo hacen otros países, ¿verdad?, que inclusive le desarrollan las internas para poder elegir a los candidatos. El Tribunal no se mete. No, no, eso lo hace en los partidos políticos. Exacto, pero más sin embargo, sí le han tirado de agalán pedradas al Tribunal Supremo Electoral desde la decisión que ustedes tomaron de inscribir la candidatura del candidato de Nuevas Ideas. Pero tiene razón, es decir, yo he escuchado a otras personas decir que en realidad sí existieron irregularidades. Hay irregularidades que incluso las planteó en su informe la OEA, pero jamás desacreditó el proceso de lo que expresó el soberano en las urnas. Pero más sin embargo, hay algunos analistas que ven con objetividad esta situación y expresan, sí, existieron irregularidades. Pero la derrota electoral de los partidos políticos no solo está basada o no solo está cimentada, o sus cimientos no están solamente en ese hecho, sino en lo que usted plantea. No existió una estrategia de campaña para poder ser competitivos y seducir al electorado. Yo, y esto lo hago en mi carácter personal, no como miembro del organismo. Sí, claro. Yo creo que los actores políticos de oposición, los actores políticos de oposición, oígase bien, no presentaron a la nación nada, 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 absolutamente nada que fuera atrayente. Pero sí lo que presentaron en la fiesta electoral fue una piñata que se llamaba Tribunal Supremo Electoral y que había que reventarla. Hoy no se cuestionó mucho el voto nacional, pero el tiro al blanco era el voto en el exterior. Ese era uno de los temas de la campaña, el voto en el exterior, el supuesto fraude en el exterior. Pero, ¿qué pasó? Nadie, nadie se queja del voto en el exterior. Hay cuentos de Camino Real ahí que se hicieron aquí, como que estuviéramos viendo programas de la Liga y la Justicia, pero no, ¿verdad? Son puros cuentos. No ven realidades, hay que ser objetivos. Yo me pongo a veces a ver los programas de análisis político y todo, y veo ahí a algunos dirigentes que hablan de que han ganado las elecciones, que ganaron un municipio, pero eso, yo solo le digo una cosa, don Josué Napán, mire, el tribunal ha actuado de una forma correcta. ¿Tuvimos problemas el 4 de febrero? Sí, tuvimos problemas. ¿Hubieron irregularidades? Sí, la OEA las ha señalado un montón de veces, pero no eran irregularidades que hicieran media total en una sola cosa, que esta sí la quiero ejercer, en la voluntad del elector. Y eso se respetó. La voluntad del elector fue llevar a los ganadores a votar por quienes querían. Y eso jamás se respetó. Pero mire, ya que hablamos de cuentos de Camino Real o de... De los cómics de Marvel. Pues sí, no, está bien. Hay una cosa que verdaderamente yo quisiera que usted lo explicara, porque parece ser que como que les cuesta a muchos que están en la oposición entenderlo, ¿verdad? Fíjese. Le voy a decir, el tema del voto en el exterior es solo una de las cosas que se han agarrado para decir que hubo fraude, porque hay muchos que consideran, y yo he escuchado a algunos que se quedaron, por ejemplo, la diputada Marlene Funes, que no ganó en Usulután. Ella expresó esta semana que nosotros la entrevistamos que ella pudo haber ganado su escaño, dice, en Usulután, fíjese. No, si es que yo pude haber entrado... Ah, por cierto, que dice que se va a dedicar a ser ahora youtuber. Pude haber ganado ese escaño, pero el tema es, dice, cuando entra el voto desde los estados, desde el extranjero, dice, eso me deja afuera, dice. Entonces, como dejando entrever de que precisamente hay una mala intención, pues si eso fue una ley que permitió que los hermanos salvadoreños en el exterior, que se les había negado por mucho tiempo y por cálculos políticos electorales, el que se pudiera, el que pudieran incidir y votar. Todos los países le permiten a sus con nacionales fuera de la frontera patria votar, porque El Salvador tenía que ser la excepción. Yo escucho, me analizo y veo las posiciones, pero yo no las hallo bien sustentadas. Siempre siento de que él pudo o él pude haber hecho tal cosa. Eso no es objetivo. La realidad es una, la población salió a votar el 4 de febrero y dijo, a este señor quiero de gobernante, de presidente y a este señor de vicepresidente y a estos señores los quiero de diputados. Y fue contundente, fue contundente. Nadie, nadie, nadie puede negar que se cumplió la voluntad del soberano. Entonces, ya venir con esos cantos de sirena, de que el fraude electoral del tribunal, que el tribunal ha sido el peor de los tribunales en la historia de El Salvador. Que serán juzgados. Que serán juzgados posteriormente. Mire, ya no juzgó el pueblo salvadoreño. Ya fue y concurrió el 4 de febrero a la urna y votó. Y ahí juzgó. ¿En qué cambió el sistema electoral aquí? No ha cambiado en nada. El simple proceso de transmisión es el que se ha mejorado en tecnología. La elaboración de un acta digital. Pero de ahí nosotros seguimos con el sistema de la desconfianza electoral. Ya hay que, como decía, un anuncio hace mucho tiempo en la televisión y en la radio. Ya párale, Gumer Sindo, párale. ¿Se acuerda usted? Sí, me acuerdo. Ya párale, ya basta. ¿Cómo voy a fundamentar una campaña atacando el voto en el exterior? Atacando las resoluciones de la sala que son de estricto y obligatorio cumplimiento. Atacando al tribunal supremo electoral. Atacando que no me dan la deuda política. Esa era la campaña. Yo digo, bueno, si para que se dé la deuda política se requiere, de acuerdo a la ley, el artículo 155 del Código Electoral dice que se quiere, que todo aquel que quiere exigir su deuda política que se le debe, tiene que presentar una caución, una fianza. Al final, yo me estaba, me daba, decía, ¿cómo engañan a la población? Porque al final está reconociendo que recibieron deuda política. Sí, recibieron. Aunque hoy la queja es que la recibieron tarde. Pero hay una cosa... Pero, no, no, pero la recibieron tarde. Porque estaban acusando al tribunal supremo electoral de que él no apretaba para que se dé la deuda política. 255 el Código Electoral, si no me equivoco. Y se lo voy a... para que no duden y que vean que no tienen nada que ver. Perdón, es de la ley de partidos políticos. Este... no, no, es del Código Electoral. Es del Código Electoral, sí. Es del Código Electoral. Aquí está, mire, ya va a ver. Si no me equivoco, 255. No, perdónenme. Entonces, estamos mal. Estamos en el... Discúlpeme la... Es el 155. Aquí está. Perdón, me equivoqué, es el 55. Perdón, me equivoqué por 200. No, es el 155. No, es el 55. Ah, ok, perfecto. Anticipo de deuda política, dice. Mire, y eso es importante para establecer los requisitos que se deben de establecer por parte de los partidos políticos para optar a la deuda política. Así es. Y ya le voy a decir por qué. Ya le voy a decir por qué, pero es necesario leerlo. Anticipo de la deuda política. Cada partido político, coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 70% de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en el que haya participado. Pero, el artículo 57, perdón, el artículo 57 dice, garantía del anticipo. El anticipo de deuda política, óigalo bien, don Natán, deberá ser garantizado por medio de una caución suficiente. ¿Qué quiere decir? Caución por una fianza que permita reintegrar al fisco la diferencia a que se refiere el artículo siguiente. Entonces, cuando usted reclama la deuda política, cuando usted reclama la deuda política, usted, para reclamarla, hay un requisito en la ley de partidos políticos, en el artículo 57, que dice que hay que dar una caución. ¿Qué es una caución? Una garantía de que usted va a poder responder por ese anticipo. ¿Me entiende? Sí. Y voy a... Vale. Y usted... Entonces, aquí está, y ocupar el tema de la deuda política como parte de una campaña política es ridículo. Pero, mire, yo quería que lo leyera porque esa es la almendra del asunto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en el país, en el pasado, ¿verdad? Como este es un sistema que está cooptado, dominado por los partidos políticos, porque no hay que negar la injerencia que tiene, así lo establece la ley, como es un sistema de elección que está basado en la desconfianza de los partidos políticos, así quedó desde la Constitución del 83, que ya nos vamos a meter ahí, es que pasan este tipo de cosas. Pero como usted sabe que lo que no cuesta se hace fiesta, y además de esto, la costumbre se hace ley, no se les pedían esos requisitos. Y habían unas aseguradoras que les dijeron a los partidos como ARENA y FMLN, no, si no me traes la fianza, no te puedo dar yo... el aval para que te den, para que lleves ese requisito. Es un requisito de ley, no es un invento. Sí. Entonces, yo recuerdo que el candidato del FMLN, Manuel Flores, dijo, no nos querían dar ni siquiera las aseguradoras, la póliza. La fianza. La fianza, ¿por qué? ¿Y por qué creen que no se las querían dar? Porque no tenían capacidad de pago, quizás. Pienso yo, pues no tengo... Porque nadie garantizaba que iban a tener la capacidad de pagar esa plata. Eso por un lado, pero fíjense que vivieron diciendo, no nos quieren dar la deuda política, no nos quieren dar la deuda política, cuando ellos sabían que habían requisitos claves, bases, que les debían de respetar. Es que, y hasta los informes de los observadores decían, es delicado, no se les ha dado la deuda política. Pero, pero, la deuda política requiere garantías. Es cierto que es un derecho constitucional, pero requiere garantías. Sí. No es simple que, mire, me tienen que dar la deuda política, ahí yo voy a... Me la tienen que dar porque me la tienen... No, señor, se la vamos a dar. Pero, ¿quién va a garantizar que si usted ahora sacó 100 mil votos y en esta elección saca 25 mil, ¿qué va a pasar con lo que usted me va a tener que reintegrar? ¿Me entiende? Entonces, sustentar campañas electorales con criterios de ataque al tribunal, de ataque al... Lo voy a repetir porque si usted se ve, si usted ve esa campaña, se ataque al tribunal supremo electoral, ataque a la no entrega de la deuda política, ataque al voto, al sufragio en el exterior, se había quedado, nunca se atacó el voto nacional. Y allí fue donde tuvimos el percance nosotros. Sí, y mire, y eso es bien importante, fíjese, lo del tema del voto en el exterior, porque, de verdad, o sea, y yo lo digo con todo respeto, lo digo con todo respeto, es que yo creo que cuando los políticos sean abordados por la prensa, deberían de informarse un poco más, ¿verdad? porque a veces sí dicen cualquier disparate, ¿verdad? Que son disparates, son disparates, la verdad de las cosas que son disparates. Y lo digo como... como... lo digo como un comentario... como decía el profesor Salvador Sánchez Sena, con respeto respetuoso, que verdaderamente, y no sé si lo tenemos listo, este, este, producción, porque fíjese que vaya, se ataca el voto en el exterior, y yo ya le dije lo que esta señora diputada dice, pero ella compitió en Usulután, ¿y el voto en el exterior? No iba para... No tenía que ver nada. No tenía nada que ver con el resto de los departamentos del país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenía que ver, pero este, pero el, el voto directamente que iba a San Salvador era el de... El remoto, el remoto electrónico. Ajá. Y estaba el, el que estaba... El presencial. El presencial, ese sí podía, podía dar, porque el remoto iba directamente, porque hay una ley de 1993 que dice que ahí iba... Ajá. ¿Verdad? Porque son de, era un, lástima, aquí tengo la ley, mire, fíjese, porque a mí me gusta que, que, que la gente se informe, y le digo cómo va la, cómo va la, la disposición, a dónde iba el voto en el exterior, lo que usted está diciendo no está, no está nada errado, pero, pero, pero hay que tener cuidado cuando uno, 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 uno hace, hace, mire, el artículo 4, dice, el artículo 4, sí, de la ley del voto en el, votación electrónica, aquí está, pero para no entretenernos en lo que yo busco esto, esto, le voy a decir algo, ajá, hay, hay, es un atentado también, venir a los medios, y atacar a instituciones que por años, han, han estado haciendo las cosas bien, y las seguimos haciendo las cosas bien, los errores son de humanos, y el, y el, el, el error del 4 de, del 4 de, de febrero, asignación del voto, artículo 4, mire, dice, dice que, para la asignación del voto en la elección de diputados de la asamblea legislativa, se usarán los siguientes criterios, los salvadoreños que reciben el extranjero, y que, y cuyo domicilio según documento único de identidad, sea fuera del territorio nacional, asignarán su voto a la suscripción de San Salvador, es el literal A, B, los salvadoreños que residan en el extranjero, y cuyo domicilio según documento único de identidad, sea en el territorio nacional, asignarán su voto al domicilio, al domicilio contenido en dicho documento, y los salvadoreños que ejercen su voto, cuando su aporte, ya sea esté emitido dentro o fuera del territorio nacional, asignarán su voto en el departamento de San Salvador, entonces el literal A y el literal C, son de los salvadoreños que su domicilio, en el documento único de identidad, fuera del territorio nacional, fuera del territorio nacional, pero si el salvadoreño reside en el exterior, por el voto presencial, y tiene su domicilio en Zosunate, ese se asignará al departamento de Zosunate, entonces, entonces solo son los de los pasaportes, y los de salvadoreños. Pero eso no fue la gran cantidad. No, 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 no. Del universo, del universo de los que votaron, la gran mayoría tenían dirección en el extranjero, o en los Estados Unidos o en el extranjero, y unos pocos tenían, que fueron la minoría, tenían dirección en domicilio en El Salvador. Y óigame bien, este literal A de este artículo 4, de la asignación del voto, no es un invento de la Asamblea Legislativa, este tiene un sustento, en una ley del Registro de Estado Familiar de 1993, si no me equivoco, y que dice que todo aquel que resida en el salvadoreño, que tenga domicilio en el territorio fuera de El Salvador, va a ver, si quiere, es por los de la segunda generación de salvadoreños, nacen en Los Ángeles, y tienen que venirlos a inscribir a San Salvador, entonces se usa el mismo criterio, porque la ley así lo manda. Bueno, muchos, y como la señora Funes se han quejado, porque también, este... Entonces no es cierto, si ella tenía domicilio aquí, no, le llevo votos... Pero vamos a escuchar, para que vea, porque yo la verdad es que creo que es necesario... Pero yo ya le dije, usted me está haciendo preguntas, que yo se las tengo que responder desde mi criterio legal. No es ilegal, legal, no, claro. Porque los funcionarios públicos, y usted lo es, no tienen más facultades que la que la ley le da. Que la ley me da. Escuchemos a la señora Funes. Le gusta el tema político, miren, la vida no solo es ambiente político, la vida es más que eso. A veces uno publica en redes sociales cualquier cosa, y lo vinculan inmediatamente a la vida política. Está bien, pero la vida es más que eso. Yo creo que la vida está compuesta por pequeños momentos, por pequeñas acciones y decisiones que al final, uno pues, aparte, por ejemplo yo, aparte de que pertenezco a un partido político, aparte de que participé, y que debo decirlo con mucha franqueza, los votos que nosotros sacamos en Usulután, no daban para entrar en la diputación, pero ya cuando entró el voto en el exterior, que misteriosamente ha sido declarado bajo reserva, ahí ya no nos dio, pero al final elecciones van, elecciones vienen, ARENA gobernó 20 años, el FMLN gobernó 10, el PSN gobernó otro buen tiempo, el PDC también, y este periodo va a pasar en algún momento. Al final yo creo que andarnos peleando por cosas políticas, o andarnos amargando en la vida, por si estás con este o estás con aquel, eso no ayuda en nada al país. ¿Se volverá a formularlo de las próximas elecciones? Mire, está muy temprano para hablar, yo quiero, yo quiero, sí, quiero, quiero tomar, sí, sí, no, yo ahorita quiero tomarme, mire, la verdad que es bueno también uno, el cambio de actividad, la monotonía muchas veces también, pues es mala, yo creo que es bueno, al rato me ven con ustedes aquí, creando contenido. Muchas gracias. Es bonito, es interesante, es el mundo, es el folclore salvadoreño, yo digo, en algo se acierta la diputada, en algo se acierta, de que la vida no es solo política, eso está siendo muy objetiva, y hay que aceptar, como dice don Natan Baki, y hay que aceptar las cosas como son, que es correcto, así es que, no es interesante, no hay que aceptar las realidades, es interesante, pero vaya, mire, hablando de aceptar realidades, vaya, porque en realidad, fíjese usted, el ciudadano, candidato, de Nuevas Ideas, sacó dos millones, setecientos mil, setecientos mil, y un poquito más de votos, y hay quienes se atreven a decir, de que esos dos millones, setecientos mil votos, fueron resultado de un fraude, y no solo eso, me sorprendí ayer, cuando entrevistaba, y insisto, al señor Umaña, yo lo invité, para que hablara, porque se supone, que él era uno de los más cercanos, colaboradores, del candidato, a presidente, de Alianza Republicana Nacionalista, después terminó hablando, de otras cosas, pero de todas maneras, lo que yo le quiero decir, lo siguiente, yo me quedé sorprendido, el lado, cuando él dice, de que, se pudieron haber mandado, a hacer otras papeletas, dice, para poder, porque como siguen hablando, del tema, de las papeletas planchadas, porque yo creo, que no escucharon, que el magistrado, dice que, hizo él, el ejercicio, de planchar una papeleta, para ver que le pasaba, se quema, se quema, aparte de que tiene, la papeleta, tiene medidas, de seguridad, bien, pero bien, llevan, incluidas, las firmas, de los cinco magistrados, ahí, que no se ven, pero, están, digitales, vea, no es que cada magistrado, agarra a firmar, ese montón de papeletas, porque imagínate usted, no, van incluidas, dentro, no se ven, pero van, los cinco magistrados, propietarios, firman, y avalan la, verdad, ese es el papel, de seguridad, ahora, es, ese es un tema, que realmente, no merece la pena, porque eso, ya raya, en la ignorancia, supina, verdad, porque eso, está haciendo, esos señalamientos, de que, se plancharon, las papeletas, no, mire, la gente, sacaba las papeletas, y usted lo vio, en la televisión, acá, y las iba, y las iba, eh, estirando, estirando, y la, y el montón de papeletas, están planchadas, no, son argumentos, que no tienen sentido, yo, oía, mandé a algún candidato, decir, eran papeletas, planchadas, ya, ad hoc, no, hombre, no, 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 hay un montón de elementos, en el, en el proceso electoral, que son puro invento, son puro invento, pero, en fin, eh, es la política, y el folclor, de los políticos salvadoreños, yo estaba oyendo hace un poco a un señor que viene, que es muy centrado, él no es político, pero que es muy objetivo en sus análisis, es un verdadero analista, y no es un verdadero, lo tuvo usted aquí, se llama, un señor de apellido, Goche, Rafael Goche, ese señor que es centrado y objetivo ese, en las apreciaciones, mire, aquí no hay que estarse discutiendo, ni, ni perdiendo el tiempo, señalando, aquí, la población fue contundente en la elección presidencial, y fue contundente en la elección de asamblea legislativa, varió su pensamiento en la elección, eh, de consejos municipales, varió, en la elección de Parlacen, fue contundente también, a pesar del ausentismo, que era de esperar, pero, pero, no, no hay por qué estar haciendo, reventando cohetes, por gusto, ¿verdad? Los cohetes se revientan en Navidad, y en las fiestas patronales. Usted puede dar fe, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que, sabemos, sabemos, que, precisamente, quizás, muchas de las presiones que usted tuvo, llegan porque, llegan por una cosa bien particular, y se lo voy a decir, porque, aquí se dicen las cosas como son, por, imagino, inclusive, eso hasta le ha traído, costos, ¿verdad? Y hasta enemistades, ¿verdad? Porque usted llega a propuesta de un partido político al Tribunal Supremo Electoral. Así dice la Constitución. Sí, pero el problema es que usted, no responde a ese partido político, cuando usted llega al Tribunal Supremo Electoral. Es que, cuando usted... Y ahí está la confusión. No, es que así es, es que usted, es propuesta, dice el artículo 108, por los partidos políticos, tal, que ganaron, el primero, segundo y tercero de la elección. Que ya vamos a hablar, por cierto, de eso más adelante. Y entonces, entonces, pero eso no quiere decir, que yo, me voy a cerrar, y voy a dejar de ser el árbitro para el que se me electo, porque a mí me elige, me propone un partido político, pero a mí me elige el pueblo salvadoreño a través de la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué digo el pueblo salvadoreño me eligió? Porque ¿quién es el representante del pueblo salvadoreño? La Asamblea Legislativa representa al pueblo salvadoreño. Y es una elección de segundo grado, donde de forma indirecta el pueblo me está eligiendo. Entonces no me dicen a mí, mira, vas propuesto por este partido, y vas a hacer lo que te diga el partido. No. Pero como que la costumbre se hace ley, y eso pasaba, y usted es consciente de eso, don Guillermo. Sí, y creo que todo el organismo colegiado, no responde a eso. O sea, no estamos atados, a que nos ordene el partido político. Usted puede, usted puede decir esto hoy, pero no podemos decir lo mismo del pasado. Yo no estuve en el pasado, aunque usted, pues no andará equivocado, pero yo no puedo decir eso, y yo no puedo dar más comentarios a eso, porque al fin y al cabo, todavía estoy ejerciendo la función de árbitro. Claro, y bueno, y a eso iba, porque vaya, usted como magistrado, como autoridad electoral, puede dar fe de que lo que expresó el soberano pueblo, lo que ahí dice desde el 85 en adelante, ¿verdad? Desde el artículo 85 en adelante, dice, este magistrado, usted puede dar fe de que la voluntad expresada por el pueblo salvadoreño en las urnas, se respetó, es decir, que lo que obtuvo el candidato a la presidencia ganador, ¿verdad? Lo que obtuvo el partido político de votos, que ganó la mayor cantidad de diputados a la asamblea legislativa, los que obtuvieron las victorias en los territorios de los 44 municipios y los que ganaron los puestos para el parlase, es lo que quería el pueblo salvadoreño. Yo doy fe de que es la expresión de la voluntad del soberano, no hay más, no hay más que discutir, no hay más que discutir, yo ya no entiendo por qué siguen con esos llantos que no tienen ningún sentido de estarnos lamentando cuando deberían de, bueno, esto no lo debo decir y no lo voy a decir realmente, pero deberían de tomar otras acciones para contrarrestar el duro golpe que dio la población salvadoreña en el sistema de partidos políticos, ¿verdad? Sí, y por eso le decía, magistrado, que a mí me parece de que el pueblo salvadoreño, esta es una percepción mía, el pueblo salvadoreño ha quedado conforme que los organismos, lo que nos interesa particularmente es el pueblo salvadoreño, así es, ¿verdad? que lo que expresó en las urnas se respete, ahora, los organismos internacionales son los testigos, digamos, de vistas y oídas para determinar de que lo que, lo que salió, los que salieron a votar, porque hay que decir una cosa, el 4 de febrero, sí, nosotros vimos todos los centros de votación, abarrotados, abarrotados, yo anduve ahí, yo anduve en los centros de votación, estaban llenos, la gente salió a votar, ¿qué pasó el 3 de marzo? pero hubo ausentismo, siempre, siempre en una elección así va a haber ausentismo, que era, el pueblo a veces, dice, bueno, ya vimos cómo ganaron de forma apabullante el 4 de febrero, ahora, van a ganar, entonces, ¿para qué vamos a ir? y sin embargo, se dieron sorpresas, se dieron sorpresas, entonces, yo por ejemplo, que nos esperaban, que nos esperaban, que nos esperaban, ¿qué pasa? yo respeto mucho las localías, los liderazgos locales, se mantienen, existen, mire, yo estoy, contento, y, y, porque, por ejemplo, vaya, Roberto Aquino, ganar en Sonsonate, Roberto Aquino, siempre ha sido un líder en Sonsonate, y que yo le voy a decir una cosa, fíjese, Roberto Aquino, es un verdadero líder en Sonsonate, y como lo es, otra persona, aquí, como lo era otra persona, aquí en San Marcos, el señor Fidel Fuentes, ah, Fidel, sí, otro gran líder, fíjese, el señor Meléndez, de allá de San Luis, vaya, ese fue el único, que sobrevivió, en el 2021, de lo que le denominaron, el tsunami, ¿verdad? sí, sí, donde se fueron, moros y cristianos, justos y pecadores, porque, como venía el tema de, el pedido, de que se votara, porque esa fue la estrategia, de que se votara, por una marca en particular, y ahí sin conocer la gente, se fue, ah, mire, eso es lo que ha pasado ahora, en el tema de los, alcaldes y consejos municipales, sí, siempre las localías, tienen sus liderazgos, y es bueno, es bueno, eso es bueno, porque fortalece la democracia, en el caso de los diputados, porque fíjese, que los expertos, en temas de análisis, de estadísticos, de encuestas, decían, que todos los diputados, todos los departamentos, donde dos diputados, estaban en juego, los iba a ganar, un partido político en particular, y no fue así, porque, yo le voy a decir, mis respetos para el señor Reinaldo Cardoza, de Charatenango, entra, y ese señor entra, por, el trabajo que está haciendo. todos los, los que han quedado, de diputados, tienen trabajo de, 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 de campo. Sí, ahora, hablando un poco de los que usted, da por, por, por denominar, por llamar como, cuentos de camino real, verdad, o de Marvel, como dice, vamos a escuchar, a, yo siento que, el señor Carlos Araujo, es un, es un analista, objetivo, ve no solo el árbol, sino el bosque, hace sus críticas, sí, pero también reconoce, de que esta debacle, que enfrentaron algunos partidos políticos, no es solo resultado, de, las situaciones adversas, los, eh, incidentes que se dieron, durante, el 4 de febrero, de febrero particularmente, pero él hace un análisis, que me gustaría que usted lo escuchara, para que le diera una respuesta. Yo, yo sí, pero antes de eso, le quiero decir algo, el informe de la OEA, dice, hubieron irregularidades en el proceso, pero ninguna, dice, ajá, puede detener, la intención del elector, sí, que fue totalmente clara, sí, claro, y los que no, y, 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 no lo quieren entender, porque no les entra, o porque verdaderamente, ya es un activismo, político, recalcitrante, pues, no lo quieren entender, no lo quieren entender, no lo van a entender, leen ese informe, inclusive, se atreven, a descalificar ese informe, de la OEA, y decir que la OEA, puede decir misa, y decir que la OEA, habla en, no, en un lenguaje diplomático, pero la OEA ahí dice de que el resultado no se alteró, así es, pero escuchemos lo que dijo, este, el señor, este, Carlos Araujo, por vos, escuchamos, estamos especulando, sí, claro, claro, pero la posibilidad de que cambien los resultados, sí hay, y vuelvo a insistir, si yo tengo un paquete grande de votos nulos, revisa cuántos votos nulos hay a nivel nacional, bastante, bastante, el número grande, y que dice la ley para revisar los votos nulos, es que no es que la ley dice cómo los vas a revisar, es que estás haciendo el escrutinio, y tenés que contar las papeletas, todas, entonces, tú tenés que abrirlas todas, las que la gente llegaron a depositar, en los que depositaron hay, nulos, impugnados, válidos, de todo, el problema es, que ellos solo agarraron los válidos, y los demás no los contaron, entonces, si yo tengo una bolsa, grande y gruesa ahí, con votos nulos, y vos cómo me decís a mí, de que ahí no hay votos de nuevas ideas, imagínate en una mesa, vea, ante la vivianada, solo estuviera la oposición, vea, y fueron animalitas, vea, y le anularon 100 votos a nuevas ideas, y las metieron en la bolsa de nulos, no las contaste, entonces, al no contarlas, estás cambiando el resultado de una elección, perdónenme, no recuerdo, no recuerdo, don Huelman, yo, respeto la opinión de los analistas, y expertos electorales, yo respeto, yo no voy a cuestionar nada, pero yo si también tengo que respetar, y estos analistas, y expertos electorales lo saben, es que en ese momento de la votación, la máxima autoridad es la J.R.B., y cuando el colegiado dice, mire, vamos a abrir, ya todo lo que ya está contado, eso ya lo contó la J.R.B., no tenemos por qué abrirlo, si ellos lo han hecho, supone que correctamente, ahora el suponer, el estar haciendo elucubración, que aquí me, no, no, ya lo contó, ya, y, se votó, y se abren las papeletas, se abre, y se empieza a contar, yo tengo ya las bolsitas, con cinco votos, en uno, solo se ven las, las marcas, cinco votos impugnados, miren, yo estuve allí, y he visto, no es cierto que habían bolsas, con 200, 300 votos nulos, o que en 100 votos nulos, no es cierto, las bolsas eran mínimas, ya estaban contadas, entonces, en el instructivo que se hizo, se decía, todo lo que ya esté contado, por la J.R.B., eso se respeta, porque ellos son la máxima, en ese momento, lo que no esté contado, eso es lo que vamos a, y se, y se fue, y todas las papeletas, pero eso, como aquí, en el país, todo el mundo sabe, todo el mundo tiene razón, y los malos de la película, en el Tribunal Supremo Electoral, vino la crítica, pero lo que si no se puede negar, era que el voto válido, era así, miren, eran así las perchas, de los votos válidos, que los habían estado así, para que bajara, porque era incómodo, por contarlo así, nosotros hicimos un gran esfuerzo, montamos en un par de días, se montó, por parte del Tribunal Electoral, 300 mesas, para hacer un conteo, y todavía que así, nos vengan a contar, y no fue voluntad de nosotros, fue un error humano, el que no se pudiera transmitir, pero fíjense que casualidad, ay, pero yo no quería hablar de este tema, pero no voy a tener que decir, que casualidad, que cuando ya se ha contado, el 70% del voto, de la elección presidencial, se dé el problema, ya habían 6.015 actas, listas, y que con eso era, no lo dije yo, lo dice el informe de la OEA, con eso era, una derrota apabullante, en el tema de la elección presidencial, y de ahí, ahí se paralizó, entró todo, y otra cosa bien especial, no, se dejaron tiradas las cajas, por parte de los integrantes de la JRB, que eran ciudadanos, que eran ciudadanos, que eran ciudadanos, esos se quedaron, hasta que los miembros de la DOE, fueron a recoger, los de partidos políticos, fueron, me imagino que eran de partidos políticos, porque también había, pero, pero de ahí, los miembros de la DOE, que eran ciudadanos, que no tenían ninguna, no habían sido puestos por partido, ellos se quedaron, y entregaron las cajas, estábamos el día siguiente recogiendo, no lo digo yo, nos lo manifestó, el director de la organización electoral, nos dijo, miren, hemos recuperado las cajas, la gente se ha quedado esperando, y con una, y uno no sabe, pero, con unas necesidades grandes, en los centros de votación, donde no había, donde recogieron temprano, los servicios sanitarios, y todo, porque se suponía, que hasta ahí, iba a durar la elección, así que, todo esto, de los analistas, y el cuestionamiento que hacen, me está muy bien, eso demuestra, que hay, una participación democrática, amplia, y que, y que los medios de comunicación, todos, tienen acceso, para toda la gente, para, me dice usted, que eres tú, el señor Humay, aquí, no, 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 lo invité a un programa, que hago por la tarde, no, aquí, ah, bueno, no, lo invité a un programa, y entonces, mire usted, o sea, que hay oportunidad, claro, claro, y fíjese, que se les invita, aun y cuando, de que, no son personas, del agrado, de muchos, de los, de muchos, de los salvadoreños, porque hay que decir, las cosas como son, no son personas, del agrado, eso, este es una oposición, que ha llegado al grado, de, de, pues, como se dice, claro y pelado, de caerle mal a la gente, por cómo, porque no ven nada bueno, porque no, no, no opinan, basado en una, en un análisis objetivo, en el que te permita señalar lo malo, pero también reconocer lo bueno, porque, porque no todo está malo, pues, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, se han dicho, barbaridades, una cantidad de cosas, yo si, 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 esto si lo voy a decir, y no es, no es ser imprudente, pero por ejemplo, a mi el señor, Carlos García Sade, me conoce, así, si, si, yo trabajé, un tiempo, en la, en la, en la, en la bancada, como asesor, y él me conoce, y yo lo conozco a él, y el señor García Sade, se expresa, tan mal del tribunal, y, 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 y él me conoce, y, y en muchas ocasiones, hace referencia a mi persona, pues, sabe que yo no soy una persona, ni corrupta, ni ganguero, ni ando metido, sin embargo, aquí, como decía un amigo mío, ese Mario Valiente, el que fue alcalde, el mundo al revés, aquí, ayer oí que alguien dijo, estaban indignados en el colegiado, porque un, 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 un diputado actual, y un, y ahora, el diputado reelecto, dijo, que el tribunal, era una clica, allí existía una clica, una, eran, prácticamente no está diciendo pandillero, pero al tribunal, al tribunal no a mí, ni a, a todo, a todo el, a todo el tribunal, y yo digo, hay gente trabajadora, responsable, no se les puede señalar así, y entonces digo yo, ¿cómo es posible que hagan esos señalamientos? ¿No ven cómo lesionan a las familias, por el interés político de tener un puesto? No, no, no puede ser, no podemos vivir en eso, si queremos vivir en una buena, en una, una realmente democracia, debemos de respetarnos los unos a los otros, con opiniones equivocadas, con criterios diferentes, pero el respeto al derecho ajeno es la paz, no puede venir un funcionario público, a señalar así a un tribunal, le guste o no le guste, es el tribunal que eligió el pueblo, sí, porque el pueblo lo electo, cuando lo juramenta la asamblea, es el pueblo el que lo está, lo está eligiendo al tribunal, yo sí quiero decirle, yo, yo no puedo permitir, que sigan señalando al tribunal, y no crea que somos una perita en dulce, los miembros del tribunal, claro, no, nosotros tenemos nuestras discusiones, nuestros criterios diferentes, pero, pero no pueden atacarnos, así porque sí, ese, ese irrespeto, usted dijo, o incluso a usted le ha costado, sí, a mí me ha costado, y me va a seguir costando, el hecho de querer mejorar, el lunes me entrevistaba un noticiero, sobre el tema del uso, de la tecnología, ese es el camino que llevamos todos, los organismos electorales, y los gobiernos, muchos, muchos están avanzados en eso, como por ejemplo Venezuela, Venezuela, pero no se vaya, no se vaya, no se quede tan cerca, vea usted Estonia, Estonia, sí, un país un poco más pequeño que El Salvador, pero todo es tecnología, todo es, ¿cómo se llama? Es un gobierno en línea, es un gobierno digitalizado, usted puede obtener la ciudadanía de Estonia, y tramitarla a través de los medios digitales, yo no lo sabía, de repente, un señor me estaba explicando todo lo que se hace, mire, hay algunos políticos que dicen que no es necesario tener un montón de papeles en el escritorio para poder gobernar, y creo que vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso, y a usted, mire, está transmitiendo aquí, no sé cuánta gente lo está oyendo ahora, pero siempre lo veía bastante gente, él lo ve bastante gente, y dice uno, ¿y qué? ¿antes cómo hacía eso? Ahora la comunicación es tan grande, y entonces yo creo, que en vez de estar talando árboles, porque creo que aquí fue donde dijo el licenciado Araujo, de que él era total partícipe de que el voto con papel no se puede eliminar, creo que aquí fue el que lo dijo, no sé, pero dígame usted, nos vamos a quedar sin árboles por estar talando papel, yo les decía el lunes, 60 toneladas de papel necesita El Salvador para hacer una elección, como la que hicimos en el 2024, 60 toneladas, 25 millones, fíjese que la luz LED me, sí, no se preocupe, necesita una servilleta, no, aquí tengo, la luz LED me, 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 le afecta el ojo, la grimea, este, 25 millones de papeletas, ¿y qué pasó? Solo en la elección del 3 de marzo, fueron dos elecciones, eran 6 millones, 12 millones de papeletos, 12 millones, hubo ausentismo, no se votó. ¿Y qué había que hacer? Destruirla porque la ley dice que hay que destruir cuántos árboles se talaron para el papel. Y terminaron en el basurero. Y eso es lo que nos está afectando con el cambio climático. Entonces me decían a mí, yo creo que definitivamente, si todo lo podemos hacer a través del medio digital, le debo 100 pesos a su señora porque me vendió un bote de microchap. Entonces aquí se lo voy a mandar a pagar. ¿Qué papel? Ya nos va a comprar el microchap, me dijo que está interesada su señora, así le vamos a dar todos los datos. Creo que ese es el rumbo, el que lleva el mundo. Todo va a la digitalización. No sé por qué El Salvador se ha resistido tanto, magistrado, al tema este, nos ha costado tanto el tema de la firma electrónica, de la factura electrónica. Vamos despacito, pero yo creo que en este gobierno es cuando más se ha avanzado en eso. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Es la misma desconfianza electoral. A eso voy. Es el sistema de desconfianza electoral que vivimos en este país. Porque ahora, ¿quién va a cuestionar a Indra? Pues, si ellos solo quisieron el voto en el exterior, que le demuestre que han hecho franco. Ahora, pero la especulación... Pero no es tan, discúlpeme con todo respeto, no es tan chiche como usted lo plantea, ¿verdad? Es decir, vaya, todo tiene un margen de error. Claro. Todo tiene también y todo es perfectible, ¿verdad? Y puede ser que esos errores sean con premeditación a alevosía, como usted plantea, de que lo que ocurrió, que se estaba transmitiendo, estaba funcionando bien el sistema y de repente ¡pum! Sí. Entonces, esas cosas, digo, comienza usted el olfato y dice, no, esto no huele bien, vea, esto no pinta bien. Sí, pero como le dije... En el caso del voto en el extranjero, el tema es que se contrataron dos empresas para auditar. Ahora, yo debo de decirle una cosa, porque se ha agarrado la oposición política, que no les han beneficiado los resultados electorales, en decir, de que ¿por qué? Una cosa bien puntual, no se ha declarado reserva para el tema de... No, 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 ni se va a declarar. ¿Y por qué el oficial de información responde eso a la persona que lo requiere? Pues, desafortunadamente, en el tribunal se conformó una serie de... O sea, tiene bastante gente que tiene bastante sergo político dentro de su personal. ¿Responden a los partidos? No, no sé si pueda responder a un partido, no quiero hablar de él porque yo lo conozco, pero no sé si él... Pero algunas veces responden con cierto sergo político o como la ley del acceso a la información tiene... Les da cierta... Independencia. Independencia a ellos. Sí, sí. Pero la realidad es que es eso. Yo realmente le hablaba del voto en el exterior y le hablaba de la empresa que lo llevó a cabo y le hablo de que las empresas que han auditado, al no más tener los informes, yo le he prometido que le voy a dar copia del voto porque no los vamos a reservar y por qué, pues... Claro, claro, claro. Si lo que... Reservados no están, pero tampoco los han recibido. No, no los hemos recibido porque también tenemos que recibirlos y al recibirlos se les va a pagar porque al terminar el trabajo se les paga. Entonces, todavía está pendiente eso, pero no hay... Oiga, ¿y por qué es que se han atrasado tanto, magistrado? Fíjese que yo creo que en estos días va a venir, porque como no se había terminado el escrutinio, pero en estos días, por ejemplo, el TEC de Monterrey, ellos fueron específicamente a auditar el software, el voto electrónico y el remoto. El software. El software. Y vieron, ellos fueron, en el primer avance que dieron, ellos fueron los que detectaron los 35 ataques, ¿se acuerda que yo les dije que habían detectado? Pero ellos no manifestaban que el software era tan bueno, por decirlo así, yo no puedo hablar en términos técnicos, que resistió y no se puso. Era tan seguro que resistió los ataques cibernéticos. Entonces, ellos van a dar su informe y usted sabe que el TEC de Monterrey no se va a prestar a decirle. El TEC de Monterrey es una institución tan grande como el TEC de Massachusetts y con un prestigio a nivel mundial. Sí, sí, sí. No, claro. Y la otra empresa es una empresa norteamericana, de asientos norteamericanos, se llama CGTS, que estamos esperando también ya su informe porque ya prácticamente va a terminar. Pero a esos hay que pagarles. A todos hay que pagarles. Ahora una consultita nada más con el tema de los incidentes que se dieron por el cierre de, creo que en al menos tres o cuatro centros de votación se cerraron las puertas con el montón de gente afuera todavía. No, fíjese que eso, eso, eso fue un, se empezó a criticar al tribunal por eso. Se nos dijo, hay tres centros de votación que hay demasiada gente para votar. Pero todo eso salió de, nos vino de, 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 de fuera. Cuando comprobamos, solo hubo un centro de votación que tuvo ese problema. ¿Cuál? El de Long Island, pero, pero quiero decirle, ese centro de votación estuvo abierto hasta que terminaron de votar. Pero fíjese que circularon imágenes de, 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 de Maryland, circularon imágenes de Washington, de otros estados. Si nosotros nos asustamos, nos preocupamos y dijimos, ¿cómo es posible que hayan contratado una empresa con tanta experiencia y haya contratado hasta las cinco de la tarde que terminaba la votación para que la gente pudiera votar? Pero no es cierto. Todo eso, me va a disculpar, yo no sé mucho de esto así, de, 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 en la práctica, pero, pero dicen, son puros, este, montajes que hicieron. Y realmente yo recibí informe de una gente que estaba allá en San Francisco y me decían, esto me dijeron, me dijo un, un encargado de centro, esto es una locura, aquí la gente ha venido a votar y todo ha estado en, 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 en paz. Es, 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 es gente de mi confianza. Ahora, entonces quiere decir que un centro de votación. Solo un centro de votación, pero ese centro de votación estuvo abierto hasta como las once de la noche. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de, ya no, porque ya estamos preparando viajes para algunos magistrados que fueran a ver la, que fueran a ver que, que se, se iba a continuar con el proceso de votación. Con la votación, sí. Íbamos a sacar un acuerdo, pero de todos modos nos dicen, no, miren, ya comprobamos, ya verificamos, solo hay un centro que estaba rotado, que era el de Long Island, pero, pero no hay problema, la, la gente ha seguido votando y nos informaron, esto, esto, yo no lo puedo constatar, pero sí fueron informes que nos llegaron al colegiado. Nos dijeron, no, entonces dijimos, no, hombre, pues esperemos hasta que tengamos certeza de eso. Al final se tuvo certeza que no hubo problema. Sí, nos agarró una sorpresa. Todo el mundo ha quedado sorprendido de la cantidad de salvadoreños que concurrieron a votar. Y eso, eso es un premio para el mismo pueblo salvadoreño, que se le dio la oportunidad de que pueda votar. ¿Por qué antes no lo hicieron? ¿Por qué antes mandaban esos papeles tan engorrosos en la correspondencia y la gente ni los veía? Bueno, vamos a, mis amigos y paisanos, a hacer la primera pausa comercial. Todavía nos quedan algunos temas que es necesario que analicemos con el magistrado Huelman. Toda elección deja una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, le dejo planteado un escenario para poder buscar una respuesta de su parte como, no solo como autoridad, sino como ciudadano. Porque he platicado esta semana con algunos juristas, como por ejemplo, usted conoce al doctor Arturo Méndez Azahar, y él ayudó a crear este sistema con el que ustedes trabajaron en esta elección, basado en la desconfianza, y en donde los partidos políticos tienen un papel muy protagónico en todo el desarrollo del proceso. Pero él dijo algo que yo quisiera que usted escuchara, que tiene que ver con, decía, con terminar de enterrar, de destruir este sistema para dar paso a uno nuevo. Porque también yo platicaba con su colega Noel Orellana en radio, y él me decía, sí, es necesidad, Natan Baki me decía, de pensar en modificar, en cambiar la manera en cómo se están haciendo los procesos electorales. Lo vamos a escuchar también. Y el otro tema es que, bueno, nadie quiere ya deuda política, que se le estén pagando seis dólares a los partidos políticos por cada voto, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, cambiar también de esa manera. Porque yo estaba viendo México, por ejemplo, que México y Chile, fíjese que la parría de la propaganda política es en determinados momentos y lo decide el Tribunal Supremo Electoral para que tengan al mismo tiempo todos. Y no es darles pisto, ¿verdad? Porque eso sí parece ser como que no le gusta a la gente que le estén dando pisto. Y de ahí en adelante, por supuesto, tenemos que hablar después de una carrera de cuántos años ya en la función pública del doctor Wellman. Bueno, 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿y ahora qué hago? Como dijo Adal Ramones, ¿verdad? Entonces, le dejo planteado ahí varias temitas para que los platiquemos. Todavía nos queda un poco de tiempo. Bueno, ya saben que 21 de marzo, ¿verdad? Es la fecha para que envíen sus paquetes con envío a Guatemala. No se compliquen, por favor, mis amigos y paisanos, en andar buscando ustedes dolores de cabeza, que no ha llegado, que a saber dónde está, que me la abrieron, que me sacaron unas cosas. No, 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 no. Miren, como pasó en Santa Clara, San Vicente, en donde ya andan todos los equipos de BioGuatemex repartiendo, en Santa Clara, San Vicente, se bajan las cosas con la delicadeza que merece, porque sabemos que son cosas que a ustedes les cuesta sudor y lágrimas comprar y, por supuesto, por eso se maneja de manera frágil, ¿verdad? Se bajan las cajitas, miren, Santa Clara, San Vicente, y esa cajita se traslada hasta donde el cliente diga, o sea, a la puerta de su casa. En BioGuatemex, que es servicio garantizado, llegamos hasta tu domicilio a dejarte. Ahí están bajando, miren, miren, con qué delicadeza los compañeros de BioGuatemex bajan sus encomiendas para ir, miren, y no importa dónde sea, ahí están en Santa Clara, San Vicente, fíjense, no importa dónde sea, hasta los rincones más apartados del Salvador va a envío de BioGuatemex para poder entregarle y, por supuesto, la gente muy contenta, recibe a los compañeros que andan de atención al cliente repartiendo los paquetes. Eso es bonito. Me encanta porque yo sé que ustedes siempre están muy, pero muy pendientes de que les lleguen las cosas a sus familiares bien. Hable con En BioGuatemex, por favor, ¿verdad? A los números que van a aparecer en pantalla, compre una maca y nada más espere que su familiar le diga, ya llegó la caja, 786-216-9013 y todas las ciudades donde opera Envíos Guatemex. Bueno, y si te encuentras en la Bahía de San Francisco, California y buscas un lugar familiar con comida casera, Salvanek preparada en el momento, visita a nuestros buenos amigos de restaurante La Santa Neca de la Mission en la calle Mission, cerca de la 24. Y bueno, estamos en temporada de impuestos sin contactes. Declara tus impuestos con Sonse Travel, quien te ayuda también a obtener tu número. Y, Tim, recuerda llamar a los teléfonos que están ahí para que hagas tu cita, para que te atiendan personalizadamente. Llama, haz tu cita y así no te toca esperar, ¿verdad? Recuerda que Sonse Travel puedes comprar boletos también económicos de avión, restricciones se aplica y se está sirviendo a toda la comunidad latina en Los Ángeles, California, ¿verdad? Bueno, ya que me estaba preguntando el magistrado por MicroCat ST, que su señora anda pidiendo la información. Ahí está la información para que lo compre. Mire, MicroCat ST es un producto biológico para el tratamiento de las aguas negras de sanitarios, lavamanos, duchas y lavatrastos. Elimina los malos olores y los taponamientos. Ya deje de andar comprando esas marcas que dicen que le resuelven el problema, que le van a dejar un gran olor, todo lo demás. No, no, eso no sirve de nada porque no resuelve el problema de raíz. Con MicroCat ST sí lo va a hacer, ¿verdad? Haz tu pedido al 76973000, por favor, magistrado. Le dice a su señora esposa, oye, servicio al cliente disponible 24 horas del día, los 7 días a la semana, con envío a domicilio gratis a cualquier área del Salvador. Producto biológico totalmente amigable con el medio ambiente y tratamos todas sus tuberías de aguas negras y aguas grasas de su casa. El bote, que tiene 250 gramos, es el que aparece ahí en pantalla y tiene una duración de 4 meses en su casa para tener sus tuberías libres de obstrucción y por ende de taponamientos, además de eliminar los desagradables, y además los olores garantizados, lo garantizo yo, Nathan Bacchis. 76973000 y es una marca distribuida exclusiva por Rege Casa. Ya regresamos, no nos cambien. Mi nombre es Jocelyn Janet Ama Enamorado, soy barista en Baisa Café, me encanta la atención al cliente, me encanta preparar bebidas como alimentos. Kuali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas, iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado, también al igual que nuestros métodos, el sabor es auténtico, se percibe un sabor único en Iwalao. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baisa Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestro fin. ¿Están buscando algo hecho en El Salvador? Pueden venir aquí. Junto a Kuali estamos inspirados por naturaleza. ¡Suscríbete! 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 Buenas noticias porque el Look Dental Clinic ya va a estar más cerquita de ustedes aquí en San Salvador. Pronto, 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 ya les estaremos dando los detalles y todas, por supuesto, las imágenes de la clínica, la sucursal de Look Dental Clinic aquí en San Salvador. Fíjense que los tratamientos son muchísimo más baratos, los presupuestos que te hagas todos estos tratamientos, valga la redundancia, en Estados Unidos o Canadá. Así que, por favor, ya saben, ¿verdad? Hoy por hoy, en la lista Plaza, carretera Cajutla, costado sur del Is, local Aguion 3 Sonsonate, donde te van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefania Flores de Hernández. 7-9-4-4-9-7-0-3 y ahí están apareciendo en pantalla todos los servicios que presta Look Dental Clinic. Y bueno, Unicenter y Mueblería y Expo son una mueblería local con un gran inventario en salas, comedores, recámaras, electrónica, línea blanca en general, que también realizan envíos a El Salvador, Centroamérica y México. Si tú quieres que un familiar tuyo reciba desde una licuadora hasta lo que te imagines aquí en El Salvador, pues solo vas a visitar el 5632 de Bélez Boulevard en Houston, Texas, 77081, donde está una de las sucursales y vas y le dices, mire, yo quiero comprar aquí la licuadora, quiero que la reciba mi familiar allá en El Salvador, no hay ningún problema. Y la otra sucursal está en el 102 West Sudmore Avenue, Pasadena, Texas, 7502. Fácil financiamiento, no realizan crédito y sobre todo fácil como comprar en tu país. Invierte además la devolución de tus impuestos income taxes en la renovación de todos los muebles de tu casa con Unicentro de Modelería y Expo. Maestrado, hay una gran incertidumbre sobre el tema de qué va a pasar con el actual sistema que está basado precisamente en el involucramiento de los partidos políticos en todo el proceso de desarrollo de una elección. Y eso es una realidad, es verdad. Yo hablaba con el doctor Arturo Méndez Azahara respecto a ese tema y él nos decía de que llegó el momento de pensar en darle Juan, ya no más. Quisiera una opinión de su parte, pero antes escuchamos al doctor Arturo Méndez Azahara. El pueblo ha hablado, ya no quiere partidos políticos. El pueblo ha hablado, ya no quiere partidos políticos. Ya no quiere partidos políticos. Hay que destruirlos. Ahorita, yo digo que ya vamos al mes de marzo, hemos tenido una fiesta electoral muy, muy buena con sus altibajos, pero que es característica de todas las cosas que en la naturaleza, en la vida no son perfectas. Pero Natán, fue un proceso electoral cansado ese mes de estar soportando a esta gente que se inventaba que las papeletas planchadas, que habían papeletas en los cuarteles, cuando todo fue mentira. Entonces, pues tenemos derecho a descansar un poquito. Por eso bajó un poquito la votación también municipal. Entonces, reflexionar en Semana Santa y agarrar con fuerza precisamente a partir de abril, porque hay que destruir el sistema de los partidos políticos, hay que destruir la deuda política, hay que reformar la constitución desde el artículo 85, donde nosotros de buena fe creímos que eso era la alternativa para el ejercicio del poder a través de los partidos políticos, pero nos dimos cuenta que son estructuras muy frágiles frente al crimen organizado, y no solo del narcotráfico, sino que también fueron penetrados, y entonces esas estructuras ya no son rescatables, y lo malo hay que desecharlo. Hay que destruir el sistema político. Hay que destruir el sistema de partidos políticos, y crear, bueno, tenemos una nueva clase gobernante joven. Y dice usted que hay que reformar los artículos de la constitución desde el 85. Desde el 85, y todo lo que va pasando... El 85 es el que señala que el único instrumento para el ejercicio del poder político son los partidos políticos, porque esa expresión, para contar un poquito de historia, quedó de esa manera, porque, Natán, simple y sencillamente, no quisimos que los escuadrones de la muerte, ni los guerrilleros a través de las armas pudieran tener acceso al ejercicio del poder político. Y entonces... Hoy eso ya no existe, ya no hay guerrilleros, ya no hay escuadrones de la muerte, ya no hay pandilleros, ya no hay nadie que tenga la capacidad de imponerse violentamente por la fuerza, sino que la única fuerza es el voto popular directo y delitario, que ya hoy el pueblo salvadoreño tiene capacidad para ejercer. Bueno, destruir, dice, el sistema actual. La gente, el pueblo ha hablado y ya no quiere más de esto. Él ayudó a construir ese sistema, él mismo lo reconoce. Magistrado. Me parece que el doctor es una persona de mucho respeto y también es una persona muy ponderada. Yo tengo años de conocerlo, tengo años de conocerlo, creo que sus declaraciones son muy a título personal, pero él tiene bastante razón, le voy a decir, pero yo como ahorita le voy a decir, yo creo que yo no tengo que inmiscuirme en esto, yo no soy ahorita, no soy un analista. Cuando yo deje de ser árbitro, entonces podría... Pero me parecen las ideas de él, algunas las comparto, otras no. Siempre hay un texto constitucional que hay que respetar. El sistema de los partidos políticos, prácticamente una sentencia en la sala de lo constitucional, lo ignoró, rompió esa cláusula pétrea cuando permite los candidatos no partidarios, que era totalmente inconstitucional, pero como las sentencias de la sala se respetan porque son de obligatorio cumplimiento, pues hay que analizar esto más despacio y con más cabeza fría, porque realmente hay cosas como yo, por ejemplo, estoy preocupado en ese tema de la deuda política. La población ya no le gusta, pero también hay que ver el tema de la fiscalización. Fíjese lo que dice aquí, hagamos viral la petición de no más deuda política, sirve solo para corruptos, lagartos, hipócritas, inservibles partidos, eso se vuelve con la deuda política, no más, sigo solo escuchándolo. Mire, por ejemplo, otra cosa importante, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, aquí no hay regulación en el financiamiento privado, nosotros quisimos hacerlo en este organismo colegiado, pero se nos ha hecho difícil, quisiéramos dejar una unidad de fiscalización, de financiamiento a los partidos políticos, pero ya creo que estamos demasiado tarde, yo era una de las cosas en las que yo estaba queriendo comprometerme, pero es muy tarde, pero sí, la asamblea legislativa tiene el suficiente, ahorita el suficiente poder como para hacer las mejoras al sistema político salvadoreño, y creo que tal vez por ahí va a ir la solución. Fíjese que manda salud desde San Francisco, Guillermo Castaneda a su persona, dice que se une al sentir de la mayoría, yo soy testigo del proceso democrático que se vivió el 4 de febrero, ya que anduvimos en varios centros de votación. Abrazos para el programa y adelante, siempre pendiente del programa. Pues muchas gracias, Guillermo. Sí es cierto, anduvieron por varios centros de votación, y ¿sabes qué anduvieron haciendo? Anduvieron entregando snacks y bebidas a las personas, pero en los centros de votación más apartados, ¿verdad? Donde la gente pues de alguna manera necesitaba de una agüita, de un pancito, ellos anduvieron en los centros de votación. Un saludo y gracias por estarnos escuchando, yo creo que es un esfuerzo del salvadoreño, yo le digo que esta persona que estaba allá contándome qué estaba pasando en San Francisco, San Francisco en la ciudad había dos centros de votación, y me estaba reportando, esto es una locura, la gente... Ellos vinieron aquí en familia para venir a votar. Sí, sí, entonces hubo una afluencia salvadoreño, un bárbaro aquí, y también en el exterior. Pues yo creo que la opinión del doctor es muy buena, es de reflexionarla y pues serán... Hay una parte que me gustaría que escuchara, porque yo platiqué esta semana con el magistrado... Orellana. Orellana, y me habló un poco de eso para que usted también dé una opinión. Ok. Ok. ¿Qué es lo que ustedes han concluido? ¿Qué es lo que ustedes han determinado después de hacer los análisis? Porque cada elección deja un aprendizaje, una experiencia nueva. Pero yo estoy escuchando que muchos dicen, este sistema político basado en la desconfianza se agotó y ya no está acorde a los tiempos. Hay que terminar de destruirlo y darle paso a un mecanismo nuevo. ¿Usted comparte eso, magistrado? Perfectamente y totalmente de acuerdo. Yo creo que estos procesos electorales matan más que un aprendizaje. A veces dejan sin sabores también, porque uno, por muy buena intención que tenga de llevar buenos proyectos para sacar avante los diferentes procesos electorales, es complejo. Yo soy un fiel convencido de que el Tribunal Supremo Electoral debe de contar con herramientas legales modernas. Es decir, si usted verifica cuándo aprobaron este código electoral que nosotros hemos implementado para este proceso electoral, data del año 2013. ¿Cuántos años tiene ya como sociedad nosotros evolucionamos y las leyes deben de evolucionar de acuerdo a cómo evolucionamos como sociedad? Primero. Segundo, creo yo que en la medida en que no se despolitice al Tribunal Supremo Electoral, porque venir a decir acá de que el tribunal es técnico, no es cierto. O sea, todavía existen resabios de injerencias de politización dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y yo creo, yo he identificado, por ejemplo, ocho disposiciones que son fundamentales, que deben de quedar plasmados en un nuevo código electoral. Creo que va a ser un desafío no solo para las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, sino que para los mismos señores diputados. ¿De qué se trata? Primero, el tema de la ciudadanización de los organismos temporales electorales. Y es no estarle pidiéndolos a los partidos políticos que sean ellos que los intenten. Es correcto, porque ¿qué es lo que ha pasado, Matán? Yo creo que un día vamos a hablar ampliamente sobre las historias, toda esa experiencia, los insabores que uno vive, tiene que callarse en estos procesos electorales. Por ejemplo, se imaginará usted de que se nombran aproximadamente 40 mil miembros de JRB. Y le dice la ley que, si bien es cierto, son nombrados por el Tribunal Supremo Electoral, pero a propuesta de los partidos políticos. Quiero decirle que el día de las elecciones del 4 de febrero, un día antes, un partido político había dado lineamiento a uno de sus integrantes que no se presentaran aproximadamente 2 mil miembros de JRB. O sea, hay mucha situación que hablar en este tema. En esas condiciones, yo creo que países como México, que va a la vanguardia en temas de legislación, en temas electorales, permanentemente les está dando asistencia a los organismos temporales y principalmente a las personas que conforman las juntas receptoras de votos. Otro tema que creo que se le debe dotar al Tribunal Supremo Electoral de herramientas legales que le permitan ser más ágil y más certero es el control de las campañas adelantadas y los procesos para aplicar las multas que tienen que ser más expeditos estos procesos. El tema de las sanciones que están establecidas actualmente en el Código Electoral son irresivos, son insignificantemente pequeñas, José, a tal grado de que hay candidatos que, aún sabiendo que se les va a poner una multa, deciden pagarla porque son multas simbólicas. Sí, claro. El otro... Y esta parte es importante porque fíjese que el título 3, magistrado Huelman, el Estado, su forma de gobierno y sistema político, El Salvador es un Estado soberano y dice de que, artículo 85, me quiero oír, fíjese que el gobierno es republicano democrático y el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de democracia representativa. Ahora, cosas como estas cláusulas, estas son cláusulas pétreas, fueron trastocadas por... Por la sala de los constitucionales 2009-2018. Ahora, de esto es lo que están hablando muchos, de que los partidos políticos ya no sean... O sea, o los dejamos que continúen siendo parte importante como protagonistas o los apartamos. Esto fue una parte interesante porque esto le permitió, mediante los acuerdos de paz, a un partido político ser partido político sin reunir ningún requisito. ¿Se acuerda usted que en los acuerdos de paz una de las condiciones para los acuerdos fue que una de las partes se convirtiera en partido político? Y así fue como llegó a ser partido político, para adaptarse al sistema de gobierno de los partidos políticos. Yo creo que sí es necesario, creo que sí es necesario hacer algunas mejoras. Si Dios me lo permite y si eso se hiciera, con el tiempo que he tenido estar en la función pública y en el trabajo político, creo que voy a tener que dar opinión al respecto cuando eso se llegue a dar. Pero lo más importante es hacerle ver al ciudadano, y de esto no ha hablado nadie, de el deber de ejercer la ciudadanía a través del sufragio y de la obligación de que como ciudadano tiene derecho al voto. ¿Qué pasa? ¿Por qué en países como Ecuador, Colombia, si no me equivoco, llevan a votar el 70% de los ciudadanos? Porque el voto es obligatorio. Aquí no. Aquí se hace gran inversión para la elección y la gente no llega a votar. En el caso del 3 de marzo. Sí, claro. Entonces, yo creo que sí hay que mejorar el sistema político y no hay que delimitarlo. ¿Mejorarlo o cambiarlo? Bueno, pues yo, el tema es constitucional. Sí, hay que hacer una gran reforma. Hay que hacer una reforma constitucional, pero se puede mejorar. Ok. Y estoy de acuerdo con las dos opiniones, tanto la del magistrado Orellana como la del doctor. Muy bien. Perfecto. Bueno, voy a hacer la última pausa. Nada más decirte que acá el de DRL ya no siga soñando, cumple tus sueños y los de tus familiares, usando tu guardadito de acá el de DRL. Le mandas esas 300 bolitas de remesa a tu familiar. Dile, por favor, que solo se gaste 200 y que 100 los deje como guardadito ahí en acá el de DRL para que tenga para cuando exista alguna emergencia. Por favor, recuerda, puedes escribir al 6200-8069 para aperturar con tan solo 100 dólares tu guardadito. O visita acá el de DRL en la primera calle poniente, barrio del centro, puerto de la libertad y muy pronto en San Salvador. Cumple tus sueños, los de tu familia y tu futuro con tu guardadito de acá el de DRL. Tu mejor opción. Y tienen otros servicios que presta acá el de DRL, quiero decirte, ¿verdad? Como esta nueva tasa de interés del 9% por 6 meses de plazo. Pregunta, por favor, en Acal de DRL por esto también. Y acuérdate que en Acal el 13 no es de mala suerte porque si tú abres un depósito de 5000 dólares te pagan 13 meses, no 12, 13 meses de interés. Muy buena esa promoción. Y recuerda que Acal de DRL ya próximamente también va a abrir sus oficinas aquí en San Salvador para que puedas tú ir a disfrutar de estas promociones. Acal de DRL es la cooperativa que brinda los mejores beneficios para los ahorrantes en El Salvador. Ya regresamos. No nos cambien. ¿Eres centroamericano y vives en Estados Unidos? ¿Necesitas legalizar tu estatus migratorio? Podemos ayudarte con tu residencia, renovación de residencia, TPS, ciudadanía, renovación de TPS, parol, permiso de salida del país humanitario, traducciones, asilo, entre otros. Contamos con el equipo de profesionales idóneos para darte acompañamiento en tu proceso migratorio. Contáctanos. Recuerda, somos La Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. La Expertise es un programa de seguro especializado por nuestros hermanos salvadoreños en el territorio. el exterior que desean asegurar sus bienes o personas en El Salvador. Puedes asegurar tu propiedad, casa, vehículos, familias desde donde te encuentres incluso puedas adquirir un seguro de vida donde te encuentres y proteger a los tuyos sin importar tu estatus migratorio. 818 745 4129 Pregunta también ahí por el programa Asistencia Salvador del Mundo que está muy interesante para los hermanos salvadoreños del exterior ¿Qué va a hacer de esta carrera gran carrera del servicio público del abogado Guillermo Huelman? 40 años ya de trabajar primero yo recuerdo cuando me lo encontraba en los pasillos de la... reporteando, sí, reporteando mire, yo creo que siempre hay que trabajar los ciclos se cierran, ¿verdad? se cierran, inician otros inician otros y hay que trabajar yo tengo mi despacho de abogado y notario tengo clientes y eso hay que trabajar y si hay oportunidad de trabajar en la función pública lo voy a hacer creo que estoy todavía apoyón para... está bueno no se ve se ve que está como un roble así le decía mi amigo el compañero del despacho yo soy el roble y no me enfermo y de repente enfermo y no lo contó no lo contaba nadie porque no quería que él supiera que el roble se había enado de hongo así es que no yo todavía estoy ¿está tranquilo entonces? no, yo sí creo yo estoy tranquilo gracias a Dios el Señor el día sábado cumplo 68 años bueno feliz cumpleaños y no me da pena 68 años he vivido claro ya desviaran algunos de la edad gracias a Dios he vivido mucho y gracias a Dios con todas las penalidades y sueños fallidos he vivido bien gracias a Dios y le doy gracias a Dios por eso gracias a Dios que me permite llegar a todos los salvadoreños que están en el exterior a través de su programa y a través de otros medios de comunicación y estoy siempre para servir muchas gracias don José bueno espero que antes que termine el 31 de julio que es hasta donde llega yo tengo un compromiso tengo que ver traerle tengo algunos informes de observadores internacionales muy interesantes los dejamos para una última plática antes que cuando ya cerremos el ciclo electoral porque todavía no falta vaya recuérdese de los informes de auditoría del voto en el extranjero y otros informes también de observancia de observadores y que muy bien dan recomendaciones y que dan muy bien gracias entonces trato hecho nunca deshecho hasta la muerte nos vamos amigos paisanos hoy no tenemos radio en YSKL pero si tenemos la noticia del día en las cosas como son como siempre llevándole todos los acontecimientos hay un evento bien importante en el aeropuerto internacional pretendemos estar presentes allá se va a lanzar ya el plan de recibimiento de los hermanos y también el tema de la semana mayor la semana santa recuerde la semana santa no es sángana es santa verdad y bueno tratemos de comportarnos a la altura verdad para que no termine siendo esto que es de reflexión en una tragedia verdad nosotros como ustedes ya saben tenemos que trabajar pues sí porque la noticia no para verdad y mientras algunos descansan pues nosotros los periodistas tenemos que trabajar triste sí a los que nos gusta pues no nos nos importa no nos vemos sin desarrollar estas funciones estos trabajos verdad pero yo creo que a todos los que se dedican a esta muy hermosa progresión verdad también lo entienden verdad así que bueno hay que luchar por ir mejorando eso sí todas las condiciones en las que trabajamos los periodistas tenemos ese compromiso y hay que hacerlo y esa deuda también del país con los trabajadores de los medios de comunicación y sobre todo los que se dedican al periodismo los periodistas no somos enemigos todos hacemos la misma función que trabajamos uno en algunos en algunos medios y que bueno pues si la línea editorial y en otros medios por supuesto tienen un poquito más de flexibilidad otros como yo que trabajamos en la independencia pero bueno ahí vamos así que los espero a las 5 de la tarde en la noticia del día en las cosas como son mañana el análisis político va a estar a cargo del maestro Giovanni Galeas desde ya los estoy invitando pórtense bien que nada les cuesta ustedes me conocen yo soy Josué Natanbaquis buenos días para todos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!